...es en vivo y es en el Lunario, pero esto obviamente es exclusivo para la gente del DF. El póster, que puedo mandar autografiado, es para cualquier lado del mundo. O sea, puedo mandarlo al ganador, pero no sé cómo regalarlo. ¿Cómo, cómo haremos la dinámica? Ok, a ver, cosa cual, cosa erica, mí, 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 póster, pregunta. Sí, yo creo que lo mejor es realmente a los fans, fans del Hueso Colorado. Haré una pregunta mía, a lo mejor. Ay, no sé, no sé qué preguntar. Ay, hay gente conectada que son amigos míos que hace mucho no conozco y no veo, amigos de la universidad. Amigos de todos lados. Le están mandando, vi bien con mi hermana que los mande saludar. A él, Mert, que está viéndome. Ha sido visitante de la casa, ¿verdad? Hasta el ta-refri. Él, Mert, siempre se vuela todo su vencedor, nunca me la repone. No es cierto, Mert. Parece que está. Oye. Ay, Mert, espero no poder leer todos los saludos, pero se los juro que... Que siempre veo los, 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 los Twitter, aunque no los conteste. Sube, ah, que porque estuve ausenta un mes. Lo que pasa es que a nosotros no nos dieron vacaciones en diciembre. Tuvimos vacaciones hasta, hasta enero. Me fui, sí, Elliot, de esos, mi amigo de la universidad. Este, me fui de vacaciones bastante tiempo. Me fui a Las Vegas, me fui a esquiar, era la primera vez que lo hacía. Nunca, nunca había ido a la nieve. Alguna vez con mis papás lo hice, pero era muy chiquita. Ya, no me acordaba. Pero me encantó, me encantaron las vacaciones, la pasé muy bien. Me fui con mi otra hermana, que se llama Taño, con Jessy, con Andrés. Estuve muy, muy divertido, fue unas vacaciones muy diferentes. Y la pasé muy bien y tomé muchas filas para, para lo que viene este año. Este año viene con mucho trabajo, vienen con muchos proyectos. Hoy tuvimos una junta con todo nuestro management, con todo el grupo. Y realmente vienen planes muy padres para el grupo. Nosotros estamos muy contentos, yo estoy feliz. En mi vida personal está muy bien, estoy muy contenta. Un poco preocupada por mi garganta, que estoy muy ronca y estoy trabajando en eso. Mándame saludos, superfingo, auditorio. No, no estaremos en auditorio, es otra sorpresa diferente. Mañana, mañana lo verán en el, en la página de internet. Ah, lo que pasa es que hace, hace poco, estuvimos en los premios TeleHit. Y yo saqué una bandita, y aquí está conectada la chava que me regaló la bandita. Muchas gracias. Que ahora soy fan como de, de las cosas esas que me amarro de repente en la, en el, en el pelo. Pero ahora creo que me voy a hacer más colas de caballo. En Perú no existe el DVD, dice, que raro, no sé. Pero lo pueden descargar en iTunes. Toda la gente que nos está viendo en diferentes países, que no puede conseguir el CD, lo pueden descargar en iTunes. Hay contenido especial. Hay dos rolas que no están en el DVD, que son el Shabbatava y te necesito. Esas rolas pueden verlas directamente, este, si descargan el disco de iTunes. Van a Chiapas, por el momento no, Campeche, sí. ¿Qué comiste en Mérida? Me ponen. La verdad es que, a Costa Rica, saludos. Ay, papucho. Es que, es un chiste un poco local porque, porque dicen que estoy muy ronca y con las bandas que me pongo en la cabeza todo el tiempo me molestan. Realmente ahorita me trae yendo bajada con todos mis apodos, pero bueno. Este, Los Ángeles de Compras, en donde, bueno, estaremos ahí en todas las tiendas buscando algún look padre de vestuario. Ah, bueno, en Mérida, yo soy amante de la, bueno, todos somos amantes de la comida. Cada lugar al que vamos, estamos viviendo como un lugar, este, muy conocido. Y en Mérida, que es mundialmente conocido por la comida que es muy buena, fuimos a un restaurante de mariscos muy famoso, que no me acuerdo el nombre. Creo que es un nombre un poco raro, pero comimos muy rico. Nos hubiera gustado comer comida más típica, como los papasules y la sopa de lima, pero no nos dio tiempo de ir. Este, ¿qué más? Me traje, me traje el pastel muy famoso de Tere Algo. Sí, ya queda, ya queda poca rosca. Buenísima. Y de verdad, gracias por toda la gente que está conectada. Esto está haciendo muy divertido, un poco frustrante no poder leer todo, pero, pero, bueno. Ay, no alcanzo a leer. Vintage, saludos, Cuatacuálco, Guadalajara. Dios. Ok. Vamos a regalar, eh, pero es que como, como lo voy a hacer si apenas alcanzo a leer las preguntas, digo, las respuestas. Este, voy a regalar primero un porter. Les parece un postre autografiado. Alemania, besos. Eh, voy a mandar, hay que haré, bueno, voy a hacer una pregunta. Y el primero que me conteste, en Twitter. Y tú puedes tener, tú tienes mi Twitter abierto, ¿verdad? ¿Estás ahorrado? A ver, denme un segundo en lo que se desatora mi Twitter, para ver si de alguna manera... Que se desatora mi Twitter, para que me puedan mandar ahí la respuesta. Y pueda mandar el postre. Pero ya se ha sacado mi Twitter. Y si te conectas desde esa lab, a mi Twitter. Ok. Ya sé mi Twitter, desde otra computadora. La primer persona que conteste, voy a decir ahorita... El nombre del ganador de esa pregunta. Le voy a dar follow. ¿Sí, no? Para que me puedan mandar por mensaje directo, la dirección. Luis, Aparicio, besitos. Es un gran amigo mío en Acapulco, que hace mucho no lo ve. Oye, un favor, ¿le puedes dar ahorita... Al primero que conteste en Twitter, ¿le puedes dar follow? Clark, Mauricio, te mando besos. Si ya estás descansando, ok, ya estás en tu casa. Muy bien, te quiero. Hace poquito saliste al tema y te he mandado besos. Oye, bueno, ahorita les voy a mandar la pregunta para regalar el primer postre. Y me mandan por mensaje directo, su dirección, a la persona que nombre, que es la ganadora. Y yo se los mando por mensajería esta semana. No prometo mañana mismo, pero esto sí. Ahí les va. A ver, Jessica. Ah, mi hermana está cocinando. Pollo. Estoy a dieta ahora, otra vez. Después de las vacaciones hay que ponerse a dieta. Esa es tuya. Por eso ya sé que es el mío. Ok. Ah, es que no sé qué preguntar. Ah, es que no sé qué preguntar. Puedo preguntar de Big Brother, puedo preguntar... Ok. Ahí les voy a preguntar muy difícil. Cuando yo salí del grupo, hice una obra de teatro muy chiquita. Que compartía escenario con muchos actores, pero una de ellas era Margarita Magaña. ¿Cómo se llama esta... ¿Cómo se llama esta... ¿Cómo se llamó la obra? Ultra difícil, ya lo sé. O sea, es el chiste de... Porque si no... Va a estar un poco complicado escoger ganador. Estuve con Margarita Magaña en una obra de teatro. Recién se acabó el grupo. Está muy difícil, ¿verdad? Estuvo como dos meses, o tres meses, o cinco meses, no me acuerdo. Ok, el primero que mande la respuesta, ahorita le voy a dar follow. ¡Pioca! Asúmate más por acá porque... Si queremos felicitar a Carla, gran amiga de nosotras, que mañana se estén. ¡Añáñala! ¡Añáñala! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Hola, Jessy! ¡No fue vaselina! ¡No, no fue vaselina! Margarita Magaña no estuvo en vaselina. Pero mande la respuesta a Twitter Porque ahí va a estar más fácil No 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 El rinconcito sexy No, esa no No Ay, no invento, súper difícil Blancanieves Aventurera Te cambias la pregunta Ay, mega difícil, qué fresno Ok, ¿qué pregunta es mi libro? Ok No, todo, sí Ok Ahí les va, ahí les va otra pregunta Otra, otra, está bien, cambia la pregunta A ver Pero ven, te digo el secreto ¿Cuándo es? Ya lo mandó ¿Cómo? Ya lo mandé, a ver Ah, otra pregunta Es que es inquieta Mujeres inquietas dicen aquí la obra No, tampoco Ok, ya tengo otra No, lo que tengo que ser por los secretos Ok, ahí les va otra Porque andan medio dispersos Eh, la otra pregunta ¿Para cuándo la boda? No, no hay, no hay Por el momento Mujeres oficinas, no Chorreón Besos, sí Peter Pan, no Pudimos a cantar, no Saludos Gracias Yo ya mandé la respuesta Dicen Gio, güera, mandó la respuesta Bueno, ahorita la checo Ahorita la voy a buscar Cuando acabamos esto Lo voy a buscar en Twitter Sí ¿Quién lo mandó? Ya hay ganadora ¿Quién? Merri 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 Mándame tu dirección Por dirección Este, por mensaje directo Eres de Florida